En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Servidor esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Marcos Mientras iban de camino para subir a Jerusalén, Jesús se adelantaba a sus discípulos. Ellos estaban asombrados y los que los seguían tenían miedo. Entonces reunió nuevamente a los doce y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Ellos se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y tres días después resucitará. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron Maestros, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron Concedernos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo he de recibir? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó Ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. Pero en cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez que habían oído a Santiago y a Juan se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo Ustedes saben que aquellos a quienes se consideran gobernantes dominan las naciones como si fueran sus dueños y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes y el que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Cristo, servidor en este día, de la mano de San Felipe Neri, nos quiere invitar a ser los últimos, a sernos el siervo de los siervos de la comunidad, de la familia, de la gente que sea donde vivamos. Sin duda que está en mano la petición de estos dos discípulos, querer figurar, querer quedar bien ubicados. En chileno se dice apitutarse, pidándole al Señor que nos regale sinceramente, a ejemplo suyo, la capacidad de querer ser los siervos de los demás. Y de esto Cristo nos ha dado un testimonio. Él como ninguno vino para servir y para dar la vida por todos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que los bendiga aquel que vino a servir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.